¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la cuerda las canicas o pelota Aunque ellas bien no puedan brincotar Menos mal que se inventaron las mamás Que con besos todo curan sin fallar Que a los huevos y rasgados pantalones Ponen pancha sin siquiera protestar Menos mal que hay mamás Que nos cuida sin llegarse a cansar Menos mal que hay mamás Que su corazón nos da Menos mal que se inventaron las mamás Que comprenden que nos gusta retosar Que nos dejan dar de brincos en las camas Y este mundo misterioso a explorar Menos mal que se inventaron las mamás Pues sin ellas que harían los papás Estarían siempre tristes y sonidos Se pondrían las camisas sin planchar Menos mal que hay mamás Menos mal que hay mamás Que nos cuida sin llegarse a cansar Menos mal que hay mamás Que su corazón nos da Menos mal que hay mamás Menos mal que hay mamás Menos mal que hay mamás Que nos cuida sin llegarse a cansar Menos mal que hay mamás Que su corazón nos da